Estimados socios rotarios, amigos presentes y amigos del presidio, autoridades municipales, buena noche. Bienvenidos a este evento histórico. Como presidente del Club Rotario de la Mixteca, perteneciente al Distrito 4195 y fundado el 14 de noviembre del 2005, formamos parte de Rotary Internacional, este año bajo el lema La Magia de Rotary. Hemos decidido emprender acciones que promuevan la paz, la solidaridad, a través de la lectura y la cultura, elementos que se han ido perdiendo en nuestra sociedad. Es un honor tener a un distinguido miembro fundador y decano de nuestro Club Rotario, me refiero al maestro en Derecho Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, en la presentación de su libro, La Canción Mixteca, de don José López Alavés. Por ello, este año hemos decidido abrir nuestra sección editorial de libros, aprovechando que un escritor prolijo como lo es Luis de Guadalupe, es compañero rotario. Luis nos platicó sobre la publicación de varias investigaciones que tiene escritas y tomando en cuenta que hoy se cumplen 50 años del fallecimiento de don José López Alavés, un músico y compositor mixteco, uno de los personajes guajopeños más destacados en el ámbito mundial. Decidimos financiar su publicación, que ahora se presenta a través de la iniciativa y organización del ayuntamiento, a cuyo presidente municipal le agradecemos todas las facilidades que nos ha brindado. Amigo Luis, es inspirador ver cómo has rescatado y documentado la historia y el significado profundo de esta pieza emblemática que representa el sentir de nuestros pueblos y el amor de nuestra tierra. Felicidades por tan invaluable aporte al patrimonio de todos. Luis, como te llamamos rotariamente, sabemos que eres un apasionado estudioso de la cultura mixteca. Hoy tenemos la fortuna de contar contigo para hablarnos sobre tu reciente obra, la canción mixteca de don José López Alavés, mundialmente escuchada. Sabemos que tu libro es un testimonio de tu amor por nuestras tradiciones. A través de sus páginas nos invitas a reflexionar sobre la identidad, la nostalgia y el orgullo que la canción mixteca evoca en todos nosotros. El Club Rotario de la Mixteca, con su binomio irrompible, que es el servicio a la comunidad, la amistad y la paz, sin distinguir frontera, que está comprometido con el apoyo tanto a la comunidad como a nuestros miembros en sus iniciativas. La publicación de este libro es un ejemplo perfecto de cómo podemos apoyar, celebrar y comentar el talento local y de esta forma unir fronteras. En buena hora, maestro en Derecho, licenciado Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, recibe nuestro reconocimiento. Gracias.